Estamos en Dorsia, como tú dices, pero no solo Dorsia, sino también clínicas de fertilidad EVA que se encuentran también situadas en Dionisio Guardiola número 34, si no me equivoco, Nuria. Sí, en Dionisio Guardiola 34, estamos. Bueno, tú eres la asesora comercial, digamos, de la clínica, la imagen, la que habla principalmente con cualquier paciente que quiera realizarse cualquier tipo de tratamiento dentro de las clínicas de ambas. Cuéntanos un poquito, porque aquí en la feria hemos visto diferentes promociones que estáis haciendo, que duran hasta hoy, o sea, que hasta hoy pueden venir, pasar, solicitar información o acercarse a la clínica, pero que además de precio está inmejorable. Sí, el precio lo tenemos ahora, está muy, muy bien, la verdad. Por ejemplo, el aumento de pecho lo tenemos a un precio que la gente está encantada, 2.995 euros con todo incluido. Tenemos al 40% las cirugías, tanto faciales como corporales, y el tema de medicina estética, tanto facial como corporal, al 70% de descuento. O sea, que sale muy, muy bien, la verdad es que es un momento para aprovecharlo. Un momento para aprovecharlo, porque además el aumento de pecho es lo que hablabas, pero también tenéis alguna oferta en las clínicas de fertilidad, en EVA. Justamente, en la parte de fertilidad de EVA, es una parte que la verdad es que sale muy bien de precio ahora mismo, estamos haciendo estudios de fertilidad gratuitos, que son muy importantes para una mujer. Se puede hacer preservación de la maternidad, que mucha gente no lo sabe, se puede hacer una preservación de la maternidad, para que el día de mañana, si quieren ser mamás, que puedan serlo en las mejores condiciones. Además, en Clínica 12, de estas ofertas que en feria estamos promocionando, pues también tenéis muchísimos más tratamientos. Por ejemplo, el ciclón, que estáis sorteando uno de esos tratamientos, que además de ser por sesiones y diferencian el dinero, digamos, el precio, pero que es un tratamiento increíble. El ciclón es un tratamiento que es increíble, puede ser tanto corporal como facial. Tiene varios cabezales, utilizamos en cuerpo y utilizamos en cara. Temita de grasa, flacidez, lo que te digo, grasita, flacidez, celulitis, repodelamos la silueta. O sea, queda fantástico. Además dicen que desde la primera sesión se nota. Desde la primera se nota, además está valorado en mil euros y aquí lo estamos sorteando. O sea, que por pasar al pedido de información pueden entrar dentro del sorteo de ese tratamiento de ciclón. Por supuesto. Bueno, además de todos esos tratamientos, vamos a hablar de algún tratamiento. Por ejemplo, el de Minerva. El de Minerva es muy interesante, porque además es para gente un poquito más con problemas de obesidad. No sé si me equivoco, ¿no? Sí, tenemos varias partes. Tenemos una parte específica de nutrición, donde tenemos tratamientos como Minerva, para diferentes pesos. Ese tema lleva dieta y lleva paratología. Luego tenemos también parte de balón, que se está haciendo mucho ahora mismo. Y el tema del pose, una reducción de estómago, pero sería como unas grapitas. La verdad que la gente queda muy contenta. Cuando ya no saben, tampoco saben a qué recurrir, se soluciona. Todo tiene solución. Hay otro de los tratamientos que hablamos, que a lo mejor para la gente que pueda tener un poquito más de miedo, digamos, a la liposucción. La liposucción sin cirugía, que hablamos del Aqualix. El Aqualix, ¿de qué se trata? Porque hay mucha gente que pasa, lo lee, lo ve, sin cirugía, ¿qué significa? Me volverá la grasa. ¿Cómo se hace este tratamiento? El Aqualix es que es el único disolvente de grasa que existe realmente. Entonces, si alguien de verdad quiere disolver la grasa, con Aqualix. Te haces una liposucción, no tienes que meter a una cirugía, quieras que no, mejor da un poquito de miedo. Pero con Aqualix disolvemos la grasa, remodelamos la figura, una liposucción sin cirugía. Eso es fantástico y lo estamos deseando todas las mujeres. Y además, lo que hacéis es combinar tratamiento, en este caso, con aparatología y a veces también con dieta. Claro, lo que hacemos en este caso, por ejemplo, en Aqualix, se combina con presoterapia. El Aqualix lo que hace es que disuelve la grasa y con la presoterapia ayudamos a expulsarla de una manera más rápida. Bueno, pues ya ven Clínicas Dorsia para la Estética Clínicas de Fertilidad, Eva en Albacete. En Dionisio Guardiola número 34, totalmente renovado en cuanto a personal. Las instalaciones siguen estando en el mismo lugar. La atención cambia porque han entrado gente nueva, equipo nuevo. Así que les animamos a que pasen por aquí. Hoy lo que queda de feria, pues para hablar con ellos, charlar, llevarse esa información, entrar dentro del sorteo del ciclón, que es un tratamiento impresionante, o poder también optar a cualquier de esos tratamientos que están ahora en totalmente oferta. Además de eso, pues pasarse por la clínica, decir que los han visto en Visión 6 Televisión, en esta feria, y también pueden llevarse esta oferta, ¿verdad? Por supuesto, que vengo para acá a ver las ofertas. Pues Nuria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos días de feria. Sé que habéis tenido mucho trabajo tanto aquí como en la clínica, porque gracias a Dios ha sido un éxito. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti y a vosotros. Y nosotros nos vamos a marchar.